¡Muy buenas noches, queridos amigos! ¡Dobre viecher, дорогие друзья! Les doy la bienvenida en el programa Victoria Talks. ¡Dobre bienvenido a la eficiente número 118 de mi programa Victoria Talks! Hoy tenemos el programa número 118 y estamos en vivo, en directo, en Facebook y YouTube. Y en mi primer eficiente en dos plataformas, Facebook y YouTube. Como veis, todo se va a transferir en dos idiomas, en ruso y en cristiano. Y si se metiste, esa aplicación va a estar en dos idiomas. Así que, por favor, tenéis cierpidión en una aplicación muy interesante. Acuérdense que podéis hacer preguntas, escuchar como una persona activa y tener una correlación con los invitados. Podéis escribir sus preguntas por debajo de los vídeos en Facebook y en YouTube. Nosotros las recibimos e intentaremos responderles en directo. Y en Facebook y en Facebook y en Facebook y en Facebook y nos vamos a intentar responderles en directo. También, por favor, os invito a, por favor, si te gusta el contenido de esta programación, si te gustan nuestros artistas, si te gusta, si te gusta, si te gusta, si te gustan nuestras redes sociales, si te gusta, 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 si te gustan nuestros artistas, por favor, denle like a este programa, compártelo, porque estamos intentando hacer una comunidad de personas cultas, de personas interesantes que puedan escuchar estas entrevistas y otras de temas realmente importantes. Также можете нам помочь экономически, если у вас есть такое желание. У нас есть в Paypal открыт счет. Вы можете найти все данные, все реквизиты нашей страничке в Facebook y, пожалуйста, можете сделать пожертвование. Вы пожертвование для нас очень важно. Asimismo, podéis ayudarnos económicamente, nos podéis hacer unas donaciones de cualquier cantidad posible para vosotros. Tenemos una cuenta PayPal que puedes encontrar los datos en la página Facebook de Victoria Talks y ayudarnos con un poco de dinero. Eso siempre está bienvenido. Y bueno, hoy tenemos una invitada desde Israel. Hoy tenemos invitada desde Israel. Nosotros no podemos ir, así que nos podemos ir online. No podemos viajar, pero podemos comunicarnos de esta manera. Primero. y también, es una invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es una de las principales pedagógicas del Conservatorio de Música de Israel en Tel Aviv. Graduada en la Academia Nacional de Música Cheikovsky en Kiev, Ucrania. Ofrece clases magistrales y es invitada como jurado en varios concursos nacionales e internacionales. conferencista sobre temas de pedagogía pianística. Sus alumnos reciben premios y muchos galardones y más que nada son muy conocidos por sus interpretaciones profesionales de altísimo nivel y un repertorio bastante interesante. Es fundadora y directora artística del Concurso Internacional de Jóvenes Pianistas Kerzo en Tel Aviv. Con ustedes, y tal, y también, con nuestra invitación, con la invitación, con la invitación. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola. Bueno, vamos a empezar con la invitación, porque nos escuchan gente, yo muy rada. No olvides que intervue un largo, puedes hacer un chaido, un café, un café, un descanso, y disfrutando con la invitación de dos bonitos. Nuestras entrevistas normalmente duran bastante, así que, por favor, podéis hacer un tecito, un cafecito, y estar un vinito, y estar acompañándonos en nuestras entrevistas y aprender cosas, escuchar y aprender cosas nuevas. La primera pregunta que le voy a hacer a nuestra invitada no va a hacer con respecto a su infancia, en todo, porque si no, no nos alcanza tiempo. Si no, vamos directamente a su formación. Nos gustaría que nos cuente sus recuerdos más inolvidables sobre su formación en el conservatorio en Kiev. ¿Verdad? 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 Por eso ya no? Porque son los que reconocieron en los 10 años ella tenía muchísimas ganas de aprender a tocar piano y tocaba ella por sí misma, pero de pronto le han dicho que ella no puede ser pianista, no puede tocar piano porque no tiene nada de oído. En un momento dado de pronto, como a los 6 o 7 años, la han escuchado y le han dicho que tú tienes oído absoluto y a partir de ahí la inscriben a la Escuela Especial para Niños Talentosos, y ella empieza su carrera, su formación como profesional, como pianista. Y bueno, fue, es un camino muy largo porque si contamos siete años de nivel mental, cuatro años, cinco años superior y después dos años, dos años de máster, créanme, es una formación muy fuerte. Yo les digo a nuestros escuchadores, ¿cuántos años ocurre en formación? 7 años, luego 4 años, luego 5 años, y luego la aspiratura. Y bueno, yo, por este punto, debería recordar un verdadero episodio que te sucedió en Israel. En Israel, me ya sabes que, en realidad, el único modo de ser un camino de ser por qué es acabar con el curso de la profesión que está a finalizar tres meses cortos de graduación en organización. En organización como sintetiza, si no. Cuando llegue a estos cursos, sentí un edificio de la profesión, en el que me preguntaba, ¿cuánto años yo estudia? Y cuando me recicló todos estos años, ella miró a mí y a mi mirada, fue increíble. Ella me preguntó muy quieta y me preguntó, ¿estás tan tupada que te llegaste a estudiar tantos años? Y entonces ella, bueno, fue con la primera clase, ya que te lo piden para darte un papel que tú puedes trabajar en tu profesión, pues tienes que hacerlo. Ella va, entonces la profesora que le empieza a hacer preguntas y todo, ella lo responde todo y de pronto la profesora, ella le cuenta cuántos años se ha hecho, cuánto estudió y la profesora le pregunta con una cara totalmente fuera de lo normal. Ella dice, ¿tú eres tan tonta que tenías que estudiar tantos años para aprender a tocar piano? Eso es bastante fuerte. Да, да, это было мощно, должна я вам сказать, в общем, я даже не решилась протестовать, я настолько опешила, что у меня слов не нашлось в тот момент для того, чтобы я, для того, у меня очень достаточно хорош был тогда иврит, чтобы я могла с ней вступить в длительные дебаты и перепалки. Вот, но если вернуться к студенческим годам, я не буду рассказывать ничего серьезного, я не буду, так сказать, вспоминать серьезные истории, их было огромное количество и как бы это чуть-чуть более личное, а вот забавную историю, да, расскажу. Давайте. О третьем курсе, когда учился на третьем курсе консерватории, наш курс решил активно готовиться к первоапрельскому капустнику, а наша профессиональная кафедра почему-то не очень, так сказать, вздумалась в наши планы и решила назначить на следующий день после капустника конкурс и тюдерс. Ага. Значит, можете себе представить, как все это выглядело на следующий день, то есть, очевидно, это был самый позорный концерт вообще в моей жизни, поскольку я помню до сих пор, я играла для мой мажорный тюд Шопена из 10-го опыта, и я играла до мажорный тюд Лутославской, до сих пор помню эту программу, играла похабно, играла невероятно отвратительно, и когда педагог прошла мимо меня, моя Аза Константиновна решила со мной не разговаривать в тот день, она смирилась вечером позвониться, она сказала, я вас знать больше не хочу, а она переходила на вы, в крайних ситуациях уже к этому моменту нашего знакомства. Очень хорошо, я думаю, что после этого вы точно, это точно факт, который запомнится на всю жизнь. И, конечно, она может рассказать многих историй о своей формации, но есть один деток, очень específicный момент, что в России, в США, 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 в США. В США, 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 в США. hicieron una escena así comiquísima, que bueno, eso es todo un relajo, y aparte, claro, después hay fiesta, y al día siguiente les pusieron exámenes de estudios, estamos hablando de tercer año de conservatorio, que ya no toca cualquier cosita, ella todavía se acuerda de sus obras que tocaba el estudio de Chopin, y después también tocaba el estudio de Tashinsky, ni más ni menos, dos obras bastante difíciles, y bueno, os podéis imaginar en qué estado estaba el día siguiente, después de la fiesta del día anterior, que tocó tan horrible, pero tan horrible, que la profesora dejó de hablar de por varios días, y en un momento dado le llamó por teléfono y le dijo, yo a usted no le conozco desde aquel día, y a ver cómo viene a la clase, pero bueno, son cosas que se quedan grabadas, porque los profesores en aquella época tenían una posición, una, digamos, tenían un peso muy importante, y bueno, los profesores en aquella época, que los profesores en aquella época, que sí, 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 sí. En la pasión de la aspiratura, yo conseguí volver a trabajar en el Cielo de la Universidad de la Música. Antes de que trabajaba en la Universidad de la Música, me quedaron en la Universidad de la Universidad de la Péadagonia. Pero antes, en la Universidad de la Universidad de la Música. Le pregunté sobre el máster. El máster tenía un tema específico. Ella le dijo a la profesora que no, que era un máster de interpretación, que tenía que presentar varios programas. También era una parte teórica, pero que gracias a ese máster le dieron una plaza en la institución del nivel medio. Hoy en día es la Academia Música Glier, que para ese momento ya trabajaba como pianista acompañante y a partir de que entró a la maestría ya le dieron un puesto de profesor. Entonces le cambió bastante fuerte ya el estatus. ¿Quiénes eran sus ídolos musicales, pero tomando en cuenta más la parte pedagógica? ¿Quiénes eran sus ídolos musicales y una mujer con un monstruo. ¿Quiénes eran sus ídolos musicales? ¿Quiénes eran sus ídolos musicales? ¿Quiénes eran sus ídolos musicales? en un momento en el periodo de nuestras conversaciones, cuando llegue a la clase, me preguntaba, yo, наверное, hoy ya saben, lo que Aza Constitucional me dice. Y cada vez que ella открывaba nuevamente las cosas, las cosas, las cosas, las cosas, las cosas. Cada vez que ella encontró una nueva intriga. En general, este fue un increíble proceso. No siempre es un proceso. Porque cuando ella no tenía настроения, вот, мы это все очень хорошо чувствовали. Y, опять-таки, рассказываю часто своим ученикам, что самым страшным был ее переход на очень тихий голос. Вот, она могла сидеть, так глядеть на меня и говорить, «Деточка, вы понимаете, что вы дедарь?» Я говорю, «Дима». Вот. Но, на самом деле, я знала, что это вот такие вот моменты, так сказать, которые проходят. А, на самом деле, что с ней всегда случалось перед выступлениями. Я помню ее нервное состояние перед тем, как я должна была заканчивать аспирантуру, последний экзамен, и, в общем-то, выдержать она это совершенно не могла. Я теперь очень хорошо ее понимаю, потому что, когда я слушаю своих студентов перед выступлением, мне не нравится ничего. Мне кажется, что это ужасно, и больше его позора уже случится завтра. Вот просто не может быть. Вот. Но тогда нам на помощь всегда приходила дочь Азы Константин, Татьяна Александровна Рощина, для меня просто Таня, очень близкий, дорогой мне человек. Она сегодня зап. кафедры Киевской государственной консерватории, академии. Вот. А тогда мы просто просили Азу Константину расслабиться, уйти, и продолжали уже работу вместе. А на следующий день все складывалось хорошо. дочь Азу Константин. Ну да, я не знаю, что. И Y cada vez que trabajaban las obras le encontraba un aspecto diferente. Por ejemplo, cuando, recuerdo a Tatiana que cuando le trajo la sonata de Schubert, ella pensó, bueno, la estoy trayendo tan perfecta esta sonata que difícilmente que me contará algo nuevo. Y sin embargo, cada vez a cada clase le abría las obras de otra perspectiva, desde otro ángulo que le daba la oportunidad de redescubrir constantemente las obras. Y eso, desde su punto de vista, es una cualidad muy importante que tiene que tener un profesor. No estar repitiéndose a sí mismo, sino buscar cada vez unos ángulos, unas vueltas diferentes a las obras para poder llegarle al alumno. Claro, a veces hemos tenido problemas que a ella no le gustaba cómo tocaba y normalmente cuando sucedían esas cosas, ¿qué hacía la profesora? Nunca alzaba la voz. Al revés, bajaba el tono, hablaba muy bajito, podía decirle, mira, ¿sabes qué corazón? Realmente tú no eres muy lista. Así podría decirle que claro, para un estudiante eso es fatal. Uno y más que uno que quiere ser pianista, ¿no? Y entonces, cuando sucedían este tipo de conflictos, venía la hija, que hoy en día la hija es la jefa cátedra en el conservatorio en Kiev, curiosamente. Y la hija, que siguen siendo muy buenas amigas, tenía ese poder, digamos, de mediador entre la madre profesora pianista y sus estudiantes. Pero Tatiana comenta que definitivamente, si bien ver la parte de profesor, de pedagoga, es la pedagoga más fuerte y más interesante que ha conocido en su vida. Y hasta el día de hoy, todo el proceso de trabajo que ella hace con sus alumnos, ella recuerda constantemente todo lo que le decía su profesora. Sí, eso es muy interesante. Sí, eso es muy interesante. Sí, eso es muy interesante, cuando hay такие pedagogos, con los que te crees. Sí, yo debería añadir un superiante el conocimiento y el interés Aza Constitucional a nuevo repertorio, porque en los 80-es años, en internet todavía no hay. En 86-es año Raja Mera Roa se jugó a la madre de Jesús, a la madre de Jesús, a la madre de Jesús. Aza Constitucional a la madre de Jesús, y le dijo que ella le dijo a la madre de Jesús. El El O el 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 o el el Tietiana se acuerda de su profesora, por ejemplo, no era una profesora ordinaria Era, tenía, digamos, talento también de escenarista, de directora de escena Porque todos los programas que le daban sus alumnos los configuraba a través de una idea Por ejemplo, estuvieron en un concierto y escucharon a la obra de Jesucristo de Missén Le gustó tanto, es una obra contemporánea que está, claro, estamos hablando de Unión Soviética de los años 80, que era difícilmente encontrar algunas partituras del oeste. No había internet, no había nada. Pues ella encontró la partitura original desde París, se la trajeron, hicieron un arreglo para piano y lo han puesto a la escena. Aparte, también, por ejemplo, podía de pronto darle una idea de que todos sus alumnos toquen los cinco conceptos de Beethoven. Entonces, los mejores alumnos, aprendía cada uno los conceptos de Beethoven y ella acompañaba los cinco conceptos de Beethoven. Era una personalidad así. No se ponía barrera entre nada. Si veía que es una obra contemporánea interesante, ella, de todas maneras, lograba que sus alumnos la conozcan, la interpreten y daba la posibilidad de que el público conozca música, obras nuevas, compositores nuevos. Una persona realmente interesantísima. Oye, oye, va, передают привет. Вот, Annalena Sméhalová, напишет, здравствуйте, Annalena, спасибо, что вы наслушаете. Вот, мне кажется, вот вам пишут из Чили, кто-то, наверное, кто вас знает, Emilia Steve, Ordonis Díaz, пишет, приветствую из Чили, подруга, дорогая, прекрасное intervío. Saludos, Amelio. No sé, ¿qué es lo que está pasando? Pero bueno, bien. Lada, vamos a seguir. Porque tenemos muchas preguntas. ¿Cómo se puede viajar a Israel? ¿Cómo se puede viajar a la adaptación en esta совершенно nueva, en la странa? ¿Cómo se puede viajar a la pédagogía en la conservación? Y esto es muy interesante. Ahora se puede viajar a la isla. ¿Cómo se puede viajar a la isla? ¿Cómo se puede viajar a la isla? Porque tenemos muchas preguntas. Acuérdense que podéis hacer preguntas vosotros también. Y se puede viajar a la isla. Se puede viajar a la isla. ¿Cómo se puede viajar a la isla? ¿Cómo fue la adaptación con su llegada a Israel? ¿Cómo llegó a ser profesora en uno de los conceptores más interesantes de Europa? Sí. Así que aquí. Yo vine a Israel en el año 2000. Como se conoce, yo vine aquí en el año 90. Entonces, al momento de mi viaje, pues, como ya no se puede viajar a la isla. Entonces, como ya no se puede viajar a la isla. quienes aquí ya viven por 10 años, al momento le decían que me diga en la profesión, que me diga en la biblioteca. Pero yo, en el sentido de la biblioteca, yo soy bastante descarga, por lo que yo nunca voy a estudiar, y no hay ningún chance. Y yo empezaba a trabajar en el caso de la biblioteca. A la biblioteca de la biblioteca me llamaron muy interesantes. Yo trabajaba hasta luego, en la biblioteca de la biblioteca. Y la biblioteca de la biblioteca y la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca. Y la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca El proceso de educa, con la biblioteca de la bibliotecaions de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca Ah, bueno, la adaptación fue bastante complicada porque que ella fue del grupo de los inmigrantes del año 2000, los primeros inmigrantes que se han ido a Israel, digamos, en masa, fueron los años 90, entonces cuando llegó, claro, estamos hablando de un momento cuando ya en Israel había ya muchos músicos, en general los que se iban del este en su mayoría eran artistas, músicos, pintores, etcétera, ¿no? Entonces, desde que llegó, lo primero que le dijeron, ¿sabes qué, cariño? Cambia de profesión, lo ideal sería que aprendas a trabajar de contadora, de contable, porque es lo que más se precisa, pero como ella de contaduría nada, cero, no es su fuerte, realmente le cuesta, dijo, decidió que no, va a trabajar en su profesión, va a ser hasta lo imposible y empezó de manera como muchos músicos empiezan en el extranjero, incluso sin saber el idioma, con clases particulares. Poco a poco empezó a tener más alumnos y hasta el año 2011, 11 años, ella estuvo trabajando por su propia cuenta de manera particular, como autónoma, complicado, pero lo lograba. En el año 2012, el 11 presentó a un concurso a dos de sus alumnas y, casualmente, las dos alumnas obtuvieron lugares, una, el primero y la otra, el tercero. En ese momento, el presidente del jurado era el director del conservatorio de Israel, en Tel Aviv, y él se quedó bastante interesado. Luego, cuando empezaron a organizar e invitaron que sea parte del comité organizativo del concurso Esquerzo, de lo que vamos a hablar posteriormente, que ella tiene un papel muy importante en ese concurso, empezaron a hacer o, digamos, a organizar ese nuevo evento y ella trajo para ese concurso 15 alumnos. Entonces, cuando el director del conservatorio escuchó a esos 15 alumnos, se quedó con la boca abierta y le llamó y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a vernos, vamos a hablar, porque te quiero, literalmente, quiero que trabajes en mi conservatorio, en este conservatorio. Y de esa manera ella empezó a trabajar en el conservatorio hasta el día de hoy y dice que honestamente es uno de los mejores lugares de trabajo que ha tenido y se siente estupendamente maravillosa y feliz de haber aceptado ese trabajo, ese empleo. Précaso. Хотела бы узнать, вот вы все-таки уже 10 лет работаете en el conservatorio, 10 y no le, casi 10, ¿no? Me hicieron any más? No, yo hago dinero, no. Bueno, digamos que sí. Sí. Bueno, entonces, sí, ¿no? Sí. ¿Suе de qué conflicto ya favac thế Tim? ¿ 사고 y hacer? ¿Qué es lo que es interesante? Bueno, desde el principio, conciencia en Israele es la escuela musical y la universidad. Ah, bueno, como en España. Sí, sí, sí. Y luego, cuando ya los participan en la academia, estos cambios ya menos. Lo que se trata de organización de trabajo en la conservación, es que, claro, todo se veía diferente. Yo creo que esto me quedó muy bien, por una razón, que yo soy un sistema de gente. Sí, sí, sí. Porque esto yo también no lo hago. Un mes de mi director me envió el tiempo, que yo hice en el mes, y me tengo que escribir y me enviarle. Entonces, yo ya tenía mucha esperanza, que yo ya esto cuando lo hago. Entonces, otro momento. En la conservación, en la universidad no hay exámenes. No hay exámenes. ¿A qué? No hay programas, no hay exámenes, no hay exámenes. При этом совершенно четко разделяются две группы. Одни compañeros, которые играют, которые развиваются, которые занимаются, помимо консерватории, еще во множестве всяких программ для одаренных детей. У нас несколько в Израиле. И какая-то часть детей, которые играют так, как они могут играть, скажем так. До какого-то времени консерватория принимала абсолютно всех. А вот, насколько я знаю, уже последние годы спрос настолько велик, что наш западелом начал чуть-чуть отсеивать входящих. Но, тем не менее, это все настолько лояльно. У нас всем позволяют делать, что они хотят. Вот при этом удивительно, как какая-то часть детей все время хочет и делает очень много, безумно много. Но вот как-то они у нас тут развиваются совершенно иначе. У них, по-моему, первый раз они оценку получают, только когда они заканчивают консерваторию, вот для аттестата зрелости. Конечно, все играющие дети ходят на конкурсы. И вот там они уже попадают вот в эту сравнительную систему и так далее. Но, в принципе, в самой консерватории... У нас, кстати, есть замечательная идея. Она сейчас опять возвращается после коронавируса. Несколько раз в неделю сцена открыта для всех желающих. То есть это огромный журнал. И есть возможность постоянно быть на сцене, постоянно обыгрывать программу. Очень интересно. Это очень интересно. Как работает он. Он, в котором работа сцена, Татяна, если говорить о консерватории, как в Европе. Это на уровне и на уровне. То есть, в Исраиле, он называется консерватория. И на уровне, он называется академия. Инuisина, в коронавирус, он называется франкdogs turbобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобоб Los profesores simplemente van mirando cómo se desarrolla cada alumno y dependiendo de cada alumno le buscan un programa adecuado, le buscan las obras adecuadas y etcétera. Nada más. Entonces, hay alumnos que vienen al conservatorio, digamos, hace un par de años aceptaban a todos, es un conservatorio abierto, que se aceptaban a todos los chicos, a los jóvenes, a cualquier persona que quisiera aprender a tocar instrumento. Claro, dentro ya se veía, se hacía una diferencia. Los que pasan a la academia ya es obvio que son personas que se quieren dedicar a esto profesionalmente. Pero lo más curioso que ella comenta es que sin exámenes, sin tanto ajetreo de papelería, de papeleo, digamos, burocrático, ella se da cuenta que los estudiantes enseñan más ganas de aprender y constantemente exigen y piden más clases, más programas diferentes y difíciles. Siempre quieren crecer más. Es algo curioso. Y hay chicos súper talentosos. Lo que tienen, digamos, los chicos que ya tienen unas ganas de ver de qué manera ellos han crecido, tener una noción de qué nivel están, simplemente se van a participar en los concursos y así ellos tienen una medio calificación. Ya saben más o menos en qué nivel están y a dónde quieren llegar, si quieren seguir o no. Pero, por ejemplo, ahora hoy en día ellos tenían una, digamos, una costumbre cada sábado, la sala del conservatorio se mantenía abierta. Y era el día de las puertas abiertas y el escenario abierto. Cualquier persona que quería tocar para el público, para quien quieran, para sus familiares, a lo que sea, sus amigos, podían ir al escenario y tocar. Con la pandemia, claro que tuvieron que cerrar eso y ahora, gracias a que ahora en Israel está arreglándose la cosa, porque están vacunando a muchas personas y ha bajado muchísimo el nivel de contagios, de muertos y de todo, pues está resucitando otra vez todo el trabajo de las instituciones educativas. Y ahora ya están abriendo las salas y van a abrir otra vez nuevamente ese, digamos, esa sala abierta, ese escenario abierto para todos los chicos. Надо тоже не забыть сказать, что все-таки в Израиле, благодаря вот тому, что там и вакцинируют, и происходит какой-то, какой-то процесс, идет тоже улучшение, что позволяет тому, что консерватория открывается, и концерты будут делаться. Консерватория, у нас уже и концерты проводятся, и театры уже открыты, так что мы как будто бы вот уже начинаем жить. Слава богу. 9 миллионов, у нас почти 5 уже привито дважды Pfizer, и, ну, какая-то часть переболела. Больше половины, да. То есть, ну, детей-то не прививают до 12 лет, в любом случае. Но, на самом деле, вот как раз сегодня я слышала интервью по радио, что привычка позволила нам вернуться к обычной жизни. Будем надеяться, что вот так теперь это проявится. Я думаю, что-то, я думаю, что-то. La profesora Tatiana comenta que hoy en día en Israel se han vacunado más de la mitad de las personas, precisamente con la Pfizer. Claro, estamos hablando que los niños no se vacunan hasta los 12 años. И, ну, я думаю, что-то на своей жизни ужеpravat там. algunos ya han estado enfermos, entonces ya existe una inmunidad social. Y eso me está permitiendo regresar a una vida más o menos normal. Ojalá que eso siga igual y que la cosa funcione a positivo. Y espero que aquí en Europa también pronto estemos en la misma situación. Bueno, seguimos. Vamos a seguir. una pregunta del público desde su punto de vista para un estudiante inicial no de apenas quiere empezar a estudiar piano es factible que empieza con un sintetizado con un piano electrónico o definitivamente es mejor empezar con un piano natural ¡Gracias! Dice la profesora Tatiana que definitivamente nada de sintetizadores, nada de pianos digitales, porque no hay nada que pueda compararse con un instrumento natural. En un piano digital lo único que se puede trabajar es los dedos, la posición, pero nada más. Luego de esta manera se tiene que comprar un piano natural por la cuestión del sonido, porque a final de cuentas lo más importante en la educación pianística es el cómo lograr un sonido correcto. Sí. Me da siempre, ¿sabes? ¿Por qué, por ejemplo, no se trata de los sonidos? ¿Por qué no se trata de los sonidos? ¿Por qué no se trata de los sonidos? Sonidos y todo, dice la profesora Tatiana. Es curioso que a los pianistas se le preguntan estas cosas, ¿por qué no le preguntan esto a un violinista? ¿Tengo que comprar un violín natural o qué compro? Digo yo, pues que compro nada más las cuerdas y ya está, con las cuerdas va tirando hasta que se compre un violín. A los pianistas sí que les hacen ese tipo de preguntas, pero bueno, independientemente, amateur o no amateur, definitivamente se tiene que comprar un piano natural por las cuestiones, no solamente también sonido, también se trata, yo como pianista les digo, que también se trata por las cuestiones motóricas y fisiológicas. Fisiología. Fisiología. O desde su punto de vista, lo ideal sería intentar entrar directamente a una escuela de música. ¿Verdad? Veis verte. A vadíse. Vă ispositiv la pregunta. Verdad. Verdad. Veis, v1 a v2. Verdad. Verdad. VNUTIA. VEDIÕES. 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 ÚIENDO. VEDIÕES. VESDIÕES. VEDIÕES. 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 que la vida, la vida es la verdad. La verdad es que nos hicimos. Nosotros empezamos a la forma de la vida. Mi amiga, es la amiga María Poldovsky, que en el año se acaba de estudiar en la academia, a la vida en estudiante en el concurso Rubinstein. Ella nos ha llegado a la vida como a la cedera. Después, por lo menos, dos semanas, nos preguntamos sobre la compra de instrumentos. Y nos compamos un ácustico de piano. Después de eso, los padres decidieron que una semana совершенно достаточно, нужно заниматься 2 раза в неделю, еще спустя какое-то время у нее уже появился дома рояль играет она, кстати говоря, на рояле который в свое время принадлежал Бринбойму этому уже как они купили этот рояль вот так что вот мы начинали с ней частным образом, потом в итоге все равно если вот правильно что-то делать, оно потом куда-то всегда выруливается я очень в это верю я сейчас переведу, но у меня будет такой же сразу уже наводящий вопрос, хорошо как найти своего педагога это интересно, на что надо брешать не мая сейчас я переведу, то что будем рассказать пока подумайте, что он нам ответит voy a traducir lo que comentó, definitivamente la parte más importante en el asunto de dónde ir, con quién estudiar, es encontrar al profesor ideal para cada uno, porque cada niño es diferente y cada niño tiene carácter diferente y tiene que buscarse a su propio profesor con quien se sienta cómodo она работала 11 лет как профессора в том числе, и многие ученики которые у нее сегодня они будут в школе в школе в школе это значит она работала очень хорошо в том числе, в том числе, одна из учеников сейчас как мембре в школе в школе в Руберсене и, в общем, это интересно, что эта девушка когда она была только студентом получила пиано в кола в пиано в Баренкуэн que también tiene toda una historia ese suceso. Y yo la pregunta que le he hecho a la profesora posterior a lo que nos comentó es precisamente cómo se busca ese profesor, cómo se encuentra ese profesor propio con el cual tú te sientes bien, porque las personas que no saben de música, para ellos es como hablar en chino, ¿qué quiere decir encontrar su propio profesor? Bueno, yo pensé, ¿qué es lo que yo respondo? En realidad, me parece que más interesó el problema de otra manera, ¿cómo encontrar su propio profesor, como encontrar su propio profesor, con el que todo se ha hecho. A si hablar de la segunda parte, yo creo que para mí, ¿qué es lo que siempre para mí era importante? Nuestra persona, el que se sienta muy complejo y serio profesionales con la segunda parte, por lo que uno o sin embargo, no se ha hecho. ¿Qué es lo que funciona? сложилось моя первая музыкальной школе евгения григорьевна маргулис она живет в чикаго в америке вот она была чрезвычайно нежным и эракантным человеком поэтому я настолько привыкла к мягкому обращению на то есть высокой требовательности что ну вот как бы для меня это норма чего-чего профессионализм а lo primero que tenéis que mirar cuando se habla pensando en que se inscriba su hijo o alguien a las clases de música de piano primero antes que nada profesionalismo con quien va van a ir a tomar la clase porque definitivamente se tiene que tener una buena formación que quiere decir una buena formación una formación como pianista de muchos años y aparte una trayectoria de pedagógica también de muchos años entonces ya por lo menos ahí ya sabéis que vais a entrar en buenas manos luego es muy importante combinar dos cosas una intuición humana muy fuerte hacia los demás y un profesionalismo muy alto y ser músico de muy alto nivel interpretativo estas dos combinaciones a veces no siempre van unidas pero lo ideal sería que un pedagogo las tenga no siempre un super pianista resulta ser un buen pedagogo y viceversa un pedagogo que siempre te hace así por la cabecita todo bien todo bien tampoco es lo ideal para que te desarrolles para que crezcas debe haber un balance entre la exigencia y la parte psicológica de cómo entrarle al alma de tu estudiante es muy importante que el profesor tenga esa facilidad tenga esa noción y tenga esa parte profesional de poder hacerlo entonces cuando el niño se siente cómodo es cuando también el profesor se siente cómodo es también unas cualidades que ya buscan los alumnos el alumno tiene que tener muchísima personalidad pero al mismo tener un alma muy abierto y muy noble entonces es una combinación también en un niño aparte claro de talento y todo lo demás que combinándolo hace un muy buen resultado entonces es una balance entre profesor y niño y claro se trata de ir buscando pero tampoco se trata de ir picando de para allá para acá i can't enter in contra de ese un principio a un pedagogo y trabajar вот параллельно дальше развивая эту тему вот очень часто особенно в европе что происходит что ребята которые занимаются на инструментах они как бы один год заниматься с одним педагогом второй год другим педагогом там через три года меняют другого педагога и все время ищут все время меняют педагогов с вашей точки зрения это правильно это правильный это правильный ход особенно формирование в начальном или все таки вы за то что надо найти хорошая педагога и пройти кутубаза а потом уже нападают сейчас я переведу на испанский потом вы это скажете mi pregunta я relacionada con el pedagogo que desde su punto de vista que es más correcto desde un principio que los alumnos vayan cambiando de profesor en profesor que sucede и más que nada los países capitalistas o definitivamente encontrar un profesor desde un principio que de una base y ya posteriormente darse la posibilidad de buscarse a otros profesores вы знаете victoria такая ситуация происходит не только в европе мы сталкиваемся и в израиле с точно такой ситуации когда ребята переходят очень часто с одного педагога к другому ответить в поиске ну лучшей жизни да скажем так получения призов наград и прочего прочего на самом деле мне кажется что единственной причиной ухода единственной причиной возможного ухода может быть тупик в котором оказался человек по прошествии никакого количества лет если он вдруг перестал развиваться и педагог совершенно не понимает что с этим делать дальше вот все достигли своего потолка очень часто и нет не очень часто не очень часто но есть такие педагоги которые в этот момент говорят ученику о том что это настало время нарастаться а если вот этого не происходит у меня совершенно непонятная причина бесконечная смена педагогов потому что равна как мне не понятно бесконечная бесконечный поиск мастер класса вот это нынче очень модно и мои ребята тоже идет огромное количество мастер-классов мне кажется что это очень релевантно и важно только начиная с определенного возраста когда у меня мышление не в состоянии так и фиксировать и реагировать на то все на все то что с ними делают на уроке а когда мастер-класс проводится с десятилетним и десятилетним ребенком то мне кажется что результаты от него очень часто бывает не просто положительные и не просто любое а куда хуже абсолютно бесконечный человек который делает мастер-класс он не видит путь он видит вот сегодня согласно согласно полностью а ла маэста татяна bueno estoy totalmente de acuerdo con ella si hay una tendencia hoy en día de estar así buscando profesores ella piensa hay dos cosas o es el profesor que ya no tiene mucho que darle a su alumno y el alumno lo siente entonces intuitivamente empieza a buscar a otro profesor o si y el profesor no sabe cómo comentarle a su alumno sabes que es mejor que vayas con otro profesor que también sucede o simplemente es una inmadurez es una inmadurez personal de personas que realmente no saben lo que quieren otra cosa muy importante que los masterclass hoy en día hay una moda de ir a masterclass masterclass los masterclass puede dar una una visión pueden dar un resultado cuando ya el joven tiene una base muy bien formada y encima de esa base ya tú puedes hacer algún trabajo porque el profesor de masterclass a un niño de 10 años desde su punto de vista en vez de ayudar a veces perjudica porque él no sabe a través de qué cuáles eran los caminos por los cual pasó el niño el niño todavía está es es un producto muy muy verde entonces es muy frágil y hay que tener muchísimo cuidado ya cuando estamos hablando de jóvenes que hacen formado de unos 15 16 años que ya tienen una buena una buena base de unos 7 8 años que ya saben lo que quieren que ya saben el camino que quieren tomar tomar entonces ahí sí porque no sus alumnos ya los mayores claro también van a los masterclass y todo y se se relacionan y tienen su propia como que una convivencia pero hacerlo simplemente porque porque está de moda que es muy frecuente hoy en día ella no lo considera correcto también bueno es todo un proceso y aquí mientras no eres honesto y el profesor con el alumno y el alumno con el profesor siempre habrá este tipo de lapsos casos que van a llevar desgraciadamente no a un resultado positivo bueno seguimos продолжаем с вопросом porque la tema en realidad es muy fácil que es importante que hay una teoría en realidad que hay una teoría sobre las tres t que dicen que para llegar a un éxito se tiene que hacer un trabajo duro tener la tenacidad y tener el talento de los que hay que tener el talento de los que se han Desde su punto de vista, ¿cuáles de esas tres cualidades ella pondría en primer lugar? La profesora Tatiana comenta que desde su punto de vista lo más importante, lo primero que es de esas tres, es la tenacidad y la paciencia, pero la paciencia de sobrellevar el talento. Esas dos cualidades tienen que estar unidas porque el talento sin la paciencia y la tenacidad puede perderse, puede no desarrollarse. Pero estas dos cualidades unidas y trabajándolas muy inteligentemente te llevan a la tercera, al trabajo, porque llegará un momento cuando el estudiante ya no puede vivir sin la música, ya no puede estar sin estar tocando, porque lleva ese talento, lo tiene Nato, lo tienen los genes. Entonces de ahí automáticamente sale el trabajo, la posibilidad de realmente estar horas trabajando su instrumento, llegar a un nivel superior. Pero todo viene primero del paso de desarrollar ese talento de una manera con mucha paciencia. La palabra clave aquí es paciencia y tenacidad. Muy interesante. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál puede ser? Una pregunta desde mi punto de vista bastante interesante es la competencia. Hoy en día hay muchísima competencia en el mundo clásico, dependiendo de cuál país, y ¿cómo aguantar esa competencia y no salir perdiendo ahí? ¿Cuál es la mejor manera de trabajar esa competencia? ¿Y qué recomendaciones le podría dar a un pianista, a un joven pianista que apenas está formando? Да, 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 начинаем. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Súbete, tenemos una conversación muy interesante, muy agradable, muy agradable, muy agradable. Aquí todos se escuchan, se sienten quieto y no se dice nada. Súbete, señores, escribí, porque en un par de horas, al máximo, se termina la presentación. Yo les voy a enseñar que no se escucha nada de ustedes. ¿Por qué están sentados ahí? Muchos de los que escuchan, no escriben nada. Tengan en cuenta que en media hora se va a terminar el programa, máximo media hora. Y yo quiero ver preguntas, por favor. Ya sé que estamos teniendo una conversación sumamente interesante entre filosofía y música. Ya, me encanta este tipo de conversaciones de pensamiento, con mucho pensamiento. Pero tengan la posibilidad, porque tenemos delante de nosotros a una gran, gran profesora. Pero, por favor, tenemos un pedagógico muy interesante. Así que, disfrúe, así que no es cada día. Bien, vamos a seguir. A, más, más, ponle like, ponle a 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 like. Y a la que ponle a like, ponle a like, ponle a like, ponle a like. ¿Quién lo organizó? ¿Quién lo organizó? Ahora vamos a pasar al tema concurso y Tatiana nos va a contar sobre cómo se organizó, cómo fueron los inicios de este concurso, del cual ella es parte. ¿Quién lo organizó? 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 Atmosfera Y absolutное отсутствие Viasческих игр Yo sé, que todos los concursos Haberan sobre, como ellos chiestan Y como ellos no zapatlanan Y como ellos no zapatlanan Y yo les voy a dar un ejemplo En primer concurso Yo artístico director Concurso, Stella Brenner Co-founder, director Concurso, y играет En el concurso, ella ducha, моя Uciniça, играет muy bien Bueno, primero место Dают не ей Yo вызываю Stella en el corredor Y digo, слушай, ну что это такое Мы конкурс делаем, и в итоге Вот так вот моего ребенка будут валить Она мне говорит, ты понимаешь, мы не можем Идти по тому пути, по которому идут Все остальные конкурсы То, что она твоя ученица и моя дочь Не дает нам никакого права Вмешиваться в решение жюри Мы пытаемся своей деятельностью Доказать, что можно вести Себя иначе Что совершенно Возможно делать Не договорные конкурсы Вот, и вот Я очень рада, что четыре года Вот эта традиция Жила, развивалась, существовала Я очень верю в то, что она будет продолжена Очень рада Ella es Ella es la directora Yo quiero que este concurso sea Lo que ellos dicen Se va a hacer Y bueno, es una felicitación Yo me gustaría que escuchemos Прокофьева Прокофьева, да-да-да-да, простите Вот И тем самым, хотя бы, чтобы публика Послушала и услышала Какого уровня все-таки у вас дети Сколько ей на тот момент лет Девочке? Ей сейчас 19 лет Esta jovencita Tiene 19 años Y vamos a escuchar Ella es Диаэль Каутовский Диаэль Каутовский Диаэль Каутовский Диаэль Каутовский Диаэль Каутовский Диаэль Каутовский ¡Gracias! ¡Gracias! La profesora está en YouTube y un montón de visualizaciones, pero sigue la profesora concentrada en cada nota que se toca en la palabra, es fantástico. Кстати, это очень отличительная черта хороших педагогов. Victoria, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gusta más? ¿Qué es lo que me gusta más sobre el espíritu? Porque todo esto, lo que se trata con el espíritu y así, en realidad, hoy me ha dado cuenta de una idea. No obstruparse solo con el proceso de convidimiento de concursos, sino que de concursos se instruir una programación con la universidad de la universidad con la universidad de la universidad con la universidad de la universidad con la universidad con la universidad de la universidad con elooSqueShitra y así, como el libro de cl-부�os con la universidad y también salida de vuestra universidad en realidad, con el siglo XIX y comenzar a hablar un cambio de creación es muy sorpresa con el concurso es simplemente el concurso y se acabó durante todo el año yo síguelo en procesos con academias con masterclass con reuniones reuniones para que los chicos con conciertos, para que los chicos no tengan la impresión que toqué en el concurso o recibí el diploma y ahí terminó todo, no, hay una gestión post-concurso durante todo el año que va preparando el CG en la siguiente edición, entonces también es bastante diferente a la mayoría, y no siempre solamente con los ganadores, sino con todos los concursantes se les da la oportunidad de expresarse y de tocar me dice, que yo tan concentrada en la de expresión, que me incluso nada habría que escribir, que no tengo tiempo, no tengo que escribir, que no tengo que escribir, que no tengo que escribir que no tengo, que no tengo que escribir bueno, vamos a seguir vamos a hablar, vamos a hablar de la juros del concurso a la juros, nos comentários tenemos que preguntar, si tengo preguntas, si tuve bastante vamos a hablar de la juros concos, расскажите об основных criterиях оценки конкурсантов. Еще мне очень интересно, насколько в работе жюри играет роль интуитивного ощущения. Все-таки участники, конкурсанты, они все-таки дети, ребята совершенно молоденькие, и они, естественно, волнуются и очень часто из-за волнения играют не так, как всегда. Включается ли тут вот это вот Una pregunta con respecto al jurado. Cuéntanos cuáles son los principales criterios para la evaluación de los participantes en este concurso. Y también es una parte muy importante, es los sentimientos intuitivos del jurado si juegan un papel importante en el trabajo. Porque ya sabemos, los participantes en los concursos infantiles y juveniles son chicos que todavía apenas están empezando su carrera, no están familiarizados con concursos. Es obvio que tengan nerviosismo y los nervios a veces llevan a que no toquen de la misma manera como siempre. Entonces, cuando ven algo así al jurado, ¿se le despierta esa cualidad del sentimiento profesional, intuitivo, que dice, vale, este chico, aunque no tocó bien, se siente que es muy buen estudiante y tiene mucho talento? No, 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 no. No, 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 no. Lo que dice. ¿Sabe? ¿Liensa neob88 luego Rendíte? Entonces, lo que dice. La profesora Tatiana cuenta que el jurado definitivamente siempre se apoya por la intuición pedagógica, es natural. A veces es suficiente que el concursante toque dos minutos y ya se entiende perfectamente. Es muy complicado de esconder a un concursante que no tenga talento y esconderlo con el programa, con algunos turquillos. Es posible, pero es complicado. Y es posible porque precisamente ella lo hace, ella tiene. Pero lo más curioso es que dice que a veces ves que un chico como que tiene posibilidad, pero es que como que no se desarrolla. Y en el momento para preparar los concursos se le busca un programa donde puedes esconder algunos problemas, incluso físicos, interpretativos o cosas así. Y luego, posterior del concurso, a ese mismo chico se le despierta otras cualidades y empieza a tocar de otra manera. Entonces, sí se puede esconder, pero se puede esconder hasta cierto punto y después o el niño desarrolla o desgraciadamente no va más de eso. Entonces, ¿qué es lo que busca el jugador? ¿Qué es lo que intenta ver el jugador? La individualidad, definitivamente. Un carácter musical muy propio también. Su propia manera de interpretación, pero dentro de los canones interpretativos. Respetar los estilos, pero al mismo tiempo tener su propia manera y su propia visión. Entonces, todas son unas cualidades que se puede unificar con la palabra individualidad musical. Y eso se puede encontrar desde los niños pequeños a niños mayores, un poco más mayores, ¿no? Y definitivamente solo puede descubrir un buen jurado, unos buenos profesores, unos buenos intérpretes. Y a veces es esto, es la intuición. Es complicado incluso de explicarlo. Es simplemente lo ves, lo presientes y entiendes, qué es lo que percibiste en este intérprete joven, en este concurso. Y de esa manera siguen trabajando en el concurso que hacen, trabajan desde esa perspectiva. Bueno, vamos a ver. Hoy en día hay una tendencia que apenas se está desarrollando, y no en todos los países, principalmente en Rusia, en los países del este, donde los músicos famosos, pianistas, violinistas, violonialistas, presentan a las nuevas generaciones, a los jóvenes en sus conciertos. ¿Desde su punto de vista, considera que es un marketing para atrapar más público? ¿O es sinceramente un paso sincero de los famosos para abrir la puerta a los jóvenes talentos musicales? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Por qué? По короне у нас началась такая традиция. У нас есть очень хороший зал, как бы такая вторая филармония в Тель-Авиве, в котором по субботам проводятся такие филармонические концерты. И вот где-то года полтора тому назад возникла идея перед каждым таким концертом давать сцену ученику консерватории, возможность исполнить сонный концерт на сцене, а затем уже, так сказать, основной концерт, на который люди покупают билеты. И вот несколько моих ребят успешно сыграли в таких концертах, но потом, к сожалению, пришла корона, все накрылось и закрылось. Но ждем сейчас возобновления этой деятельности, потому что на самом деле это чрезвычайно важная вещь. Я думаю, что это очень интересно. Ну, 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 это очень интересно. Это очень интересная работа, которую делает ваш театр, ваша филармония. Тем самым, потому что на самом деле, если они не будут... Во-первых, это работа программеров, тех, кто программирует концерты. Да. Это стратегия. Если не делать эту стратегию молодым исполнителям, просто их никто о них не будет знать. Да. А постоянно приглашать все время известных исполнителей, ну, это просто невозможно. Вот. Надо тоже давать дорогу. Есть очень много талантливых молодых специалистов, молодых музыкантов разных инструментов. И им надо уже давать тоже возможность себя проявить. А они играют очень хорошо. И молодые еще больше стараются быть еще больше на коне, потому что им дается эта возможность. То есть надо все-таки работать вместе и помогать. Помогать друг другу. И дай бог, чтобы в Европе нас услышали, потому что, к сожалению, тут мало кто так мыслит. К сожалению. Именно в КАП-странах очень мало кто вот так мыслит и так видит будущее. А надо будет. Иначе индустрия классической музыки, она просто может и... В КАП-стране тоже не очень мыслит. Просто у нас вот посчастливилось иметь умное руководство. Умное руководство, значит, это великое дело. Вот. Вот. Про что я говорю? Про что я говорю? То есть тут именно вот администратор, руководство, тот, кто программирует концепты, вот они. Это их должно быть, вот это вот желание. Да. Да. Администрацион del teatro han tenido esa идея и la han mantenido и ha ido a éxito, total un éxito, rotundo, el presentar así a los jóvenes talentos. То есть, Татьяна, будем заканчивать передачу ровно полтора часа. Мне кажется, это была очень безумно интересная передача. Я очень просто довольна, что у нас появилась возможность с вами познакомиться и рассказать о вашей работе, о вас, латиноамериканской, испанской публике. Но я думаю, русская тоже, потому что она в России тоже не все, может быть, вас знают. Вот теперь узнали. Виктория, я вам благодарна за очень интересные вопросы. Это вообще огромная редкость. Я тоже пианиста, я вряд ли бы такие вопросы могла бы придумать. Я тоже пианиста, я тоже пианиста. Ну, я тоже пианиста, я тоже пианиста. Очень интересная женщина, испанка, Эва Гонсалес. Мы будем говорить как раз про психологию, архитектическую психологию. Я думаю, эта тема, она не обузнанная еще такая тема, это новая тема. Но, с моей точки зрения, довольно-таки перспективная, особенно после этого COVID-19. Как вы думаете, это новая тема? Да. Considero que este tema es muy actual No es muy conocido, pero es muy actual Y más después de este año 2020 Que todos estamos un poco chalados Necesitamos todos un poco psicólogos Así que tendremos esa entrevista El próximo jueves a las 8 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Victoria Talks Y ya se veis Acuérdense que podéis dar Pueden compartir Podéis ayudarnos económicamente Podéis hacerle todo, hacer preguntas, escribirnos Siempre estamos a su sorgdannos No se olviden de darle like Dele, de escuchar, de nos Dejamos, de ayudarnos Si hay una oportunidad Puedes, de nos escuchar Nosotros siempre estamos a su sorgdannos Tateaña, yo te pregunto No se olviden de escuchar Yo se olviden de la publica Muy buenas noches, спокойnas noches Y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video